Catalina sueña con una vida de lujo y privilegio Ah, pero no tiene teticas Para lograrlo deberá tomar una difícil decisión Arre, es sencillo, tiene que operarse, si pilla A mí no me importa la edad, yo te pongo las teticas, pero... Solo un cuerpo más deseable podrá satisfacer a los hombres de poder Aquí están los cinco millones que le mandó para adelantar Esta es la historia de un trágico descenso A un mundo infinitamente cruel Tú sabes lo que yo quiero Degociando Cine Latino presenta Sin tetas, no hay paraíso Yo no quiero otra desplante La película colombiana más polémica de los últimos tiempos Con Isabel Cristina Cadávit Linda Lucía Callejas Y Miguel Baroni Sin tetas, no hay paraíso En las favoritas Jueves 11 de abril A las 11 pm 8 pacífico Por Cine Latino No 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 No